Pero esto es 10 veces mejor, porque este video va a ser más corto. Este video lo hago cortito y por favor, inícienlo. De Estados Unidos, toda la información que tengo y el principal descontento es... compartan todo lo que puedan, porque solamente va a durar 5 minutos el video. El principal descontento que existe es que las boletas electorales no tienen folio, no tienen número. Entonces, ¿cómo van a llevar un control de esas boletas? Por eso, por eso es que les pedí y les vuelvo a pedir Tachen las boletas donde diga Morena Pongan ahí su credencial de lector en medio de las dos boletas o tres o los que sean Y sáquenles una foto Este ejercicio lo vamos a hacer igual El primero de julio, el día de las votaciones Aparte de eso, como aquí no nos van a dejar la boleta porque se queda en la mesa En Estados Unidos, y aquí esto sí podemos hacerlo Nos ponemos así Nos ponemos con la boleta Con la boleta electoral Ya tachada por quien votamos Nos sacamos una selfie Y la publicamos En todos En todos los medios que podamos Vamos a inundar las redes No nos podemos dejar Porque los votos Del extranjero no tienen folio Por la siguiente razón Ninguna boleta Ninguna De los 90 millones de boletas que están haciendo Ninguna boleta tiene folio Ninguna boleta tiene número Y la razón que dan es Es que tampoco en el 2006 tenía número Es que tampoco en el 2012 tenía número Pero ni en el 2006 Y menos en el 2012 participé Me volvieron a cortar Pasión México Esto sí ya está cabrón Pero entonces no participé Pero ahora Ahora sí estoy participando Les voy a repetir la información Para que este cachito que se vea en Pasión México Sepan de qué estamos hablando En Estados Unidos Las boletas electorales Los paquetes electorales que les mandaron Las boletas no tenían número No tenían folio Y de las próximas De las próximas elecciones El primero de julio Los 90 millones de boletas electorales Tampoco Tampoco tienen folio Tampoco tienen número Por eso es que ya había 100 mil Boletas Marcadas Para Ricardo Anaya Y esto lo consignó Periódicos a nivel nacional Por eso Porque no tienen folio Es bien fácil ponerla Por lo tanto No podemos permitir Por ningún motivo Que esas boletas Vayan sin folio La razón que están poniendo Es que en el 2006 No tenían folio Es que en el 2012 No tenían folio Por eso nos robaron Hijos de la madre Por eso nos robaron Porque no tenían folio Esta vez Vámonos todos Contra Córdoba Vianelo Por el error Gravísimo Que tuvo ahora En poner a personas físicas Como receptoras De los votos extranjeros En lugar de que fuera el INE Solamente unas cuantas Fue del INE 144 Perdón 44 mil boletas 44 mil boletas Según El director Del voto extranjero 44 mil boletas Tienen ese problema Está en Pasión México El video completo Ahí está En Pasión México Bien Ahora Por su error Que dicen Ellos ya aceptaron Que tuvieron ese error De que hubiera varias direcciones Y hubiera varios nombres Para recibirlas Eso Hay que estar Hay que estar Chingue y chingue y chingue A Lorenzo Córdoba Vianelo Pero también Esto si no lo podemos permitir A menos que me dejen solo No podemos permitir Que las boletas Vayan sin foliar Por eso Por eso cuando cuentan Las boletas Cuentan 1 5 7 20 25 Hasta 100 Si no tienen folio Chingue su madre Si no tienen folio Pues van a llegar Un chingo con folio No podemos permitir Por ningún motivo Que se haga Sin folio No lo podemos permitir Sin importar Que diga Morena Sin importar Que digan Porque hasta ahorita No han dicho nada Del voto extranjero Hasta ahorita No han dicho nada Ni Duarte Ni Ackerman Ni Jacob Ni Tatiana Nadie Y ellos saben Que no están foliadas Las boletas Que se van a utilizar El primero de julio Pero tú si ya lo sabes Yo ya lo sé Vamos a pelear Vamos a entrarle Con todo Para que las boletas Del primero de julio Estén foliadas Y que me sigan cortando Ya llevamos casi 300 El primero de julio Las boletas Electorales Deben estar Poliadas Porque si no Ahora si me suicido Ya que chingados Hago Yo solito Contra el pinche sistema Voy a valer Para pura madre Si ni siquiera Con Morena Cuento Estamos abriendo La puerta Al fraude Y no sé Si hay alguna negociación Pero Yo no voy a perder Prefiero perder Mi vida Y ya me voy Y ahí tú Mira si compartes O no compartes Porque ya me estoy Cansando Y eso es lo que quiere Que pinche de Rique Peña Nieto Les habría de suplicar No me dejen solo Pero no se dejen Solos ustedes Yo estoy haciendo Mi mejor esfuerzo Dime que estás haciendo Tú O estás contento Pues Es solamente Compartir Verdad de Dios Pues que las Redes sociales Si sirven Si sirven Hay gente que no sabe Vamos a hacerlos enterar Y no tenemos Otra fuerza Más que las redes sociales Vamos a hacerlo No me dejen solo Ahí nos vemos